Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos a este nuevo videoblog Hablemos de Danza en el que hoy voy a tocar otro de los temas que uno de vosotros sugirió como es el tema de la introducción y evolución de la danza académica en España un tema complejísimo y del que evidentemente en este videoblog solamente podemos lanzar alguna reseña sí que me parece importante que si alguien no vio el videoblog que dedicamos a la presencia de los ballet rusos en España le eche un vistazo, porque ahí tenemos datos importantísimos quiero decir, si los ballet rusos sirvieron de detonante para que en tantos países se desarrollara el ballet pese a que anteriormente no habían tenido una tradición a lo mejor escénica de peso ya comentaba que era muy interesante el ver como en España, donde habían estado más tiempo que en cualquier otro país, no hubieran dejado casi nada este es un dato muy importante que nos puede hacer entender por qué esa evolución de la danza académica ha sido tan lenta me gustaría de todas maneras empezar con ese término de danza académica, de dónde viene y es que a principios del siglo XX la danza clásica estaba ya, digamos, acotada a un tipo de danza de corte helénico es decir, esas seguidoras de Isadora Duncan que actuaban por nuestro país y que con esos ideales clásicos, entendidos como clásico el mundo grecorromano hacían sus danzas, con lo cual el término danza clásica ya estaba ocupado había que buscar otro, y fue el término danza académica danza académica porque hacía referencia a la técnica y a ese origen francés en la academia como vimos, la recepción de los ballet rusos en España fue un tanto curiosa porque no se entendía el tipo de danza que había y si se llegaba a entender, no se pensaba por parte de críticos y teóricos del momento que se pudiera dar en nuestro país ya entonces comenté un crítico contemporáneo, un comentario interesante y ahora me gustaría leer a otro que me parece que es interesante a la hora en que entendamos por qué el ballet o la danza académica no arraigó en esos momentos en nuestro país porque si gente culta y literaria hacía este tipo de comentarios creo que podemos entender un poco el sentir social de ese momento con respecto a la danza académica dice así, es un texto, es una crítica, es un comentario de 1917 y que está una vez más en ese artículo de Beatriz Martínez del Fresno y Nuria Menéndez Sánchez y dice, vengan pues los bailes rusos a distraernos y solazarnos pero que no hagan escuela entre nosotros porque jamás podríamos acostumbrarnos a la idea de que ahí existe un porvenir para la juventud más o menos dorada a fuego los bailes rusos, amenísimos y señores pero por Dios, que no se nos ocurra imitarlos aquí porque la palabra ridículo es absolutamente española si esta era la visión de los críticos del momento que de alguna manera puede servirnos de reflejo de la sociedad los intérpretes de danza tenían una idea muy parecida así Francisco Miralles en el año 1928 bailarín que desarrollaría su carrera en Rusia y en París decía, Rusia tenía escuelas y los rusos trabajaban al unísono en sus artes en España no hay escuelas, no hay interés y no hay unidad pese a todo, en el año 1944 se creó la primera cátedra de danza clásica en España y fue en Barcelona y la persona que la desarrolló fue el gran Joan Magriñá Magriñá se había formado inicialmente en técnica del cross después estudió técnica chiquético en Basílica en Barcelona después marchó a París donde estudiaría con Preobajenska y en Londres con Legat con lo cual recogía esas técnicas Pre-Vaganova, esa técnica rusa Pre-Vaganova con una estética muy inspirada en los galés rusos de Diaghilev y en esa modernidad diaghileviana empezó su carrera coreográfica y como docente lamentablemente, y esto es algo que también habría que investigar en profundidad y que ver cómo se ha llegado a esta situación lamentablemente su legado no nos ha llegado excepto en sus discípulas discípulas como María de Ávila que habría de ser la docente quizás más importante de nuestro país durante buena parte del siglo XX vamos a ver unas imágenes de Magriñá porque creo que merece ese respeto este es el artista y así habla el hombre en Magriñá, el hombre por la seva bondad y la seva caballerosidad hasta la alzada de l'artista una gran figura catalana La segunda cátedra, por supuesto, se dio en Madrid fue a mediados de los años 60 y la ocupó Ana Lázaro que fue una figura controvertida y que sin embargo ocupó toda esa cátedra durante mucho tiempo de esa cátedra de Madrid obviamente desciende el Real Conservatorio Profesional de Danza de Mariemma Mariemma obviamente ocuparía la cátedra de danza española alegro y chapéu Música 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 Evidentemente de estas cátedras de danza vendrían los conservatorios profesionales de danza que a partir de los años 80 empezaron a diseminarse por toda la geografía española sin embargo, cabe destacar el hecho de que a día de hoy todavía no tenemos una escuela nacional de danza ni clásica ni de ningún otro tipo pese a que tenemos compañías nacionales esto es una absoluta anomalía tampoco las compañías tienen escenarios pese a ser compañías nacionales lo cual es otra anomalía con lo cual, y lo voy a dejar aquí porque sería ya si no empezamos a hablar de ese periodo de los años 80 cuando se hacen las compañías nacionales y todas las regionales que surgen en esa época sería otro videoblog pero sí que me gustaría llamar la atención sobre estas anomalías y esta falta absoluta de criterios y de objetivos comunes a la hora de construir la danza académica en nuestro país muchísimas gracias gracias